Yo soy la reina de Marate Queridos amigos, llegó la endorfina a este programa La reina de la endorfina Aprendí mucho de ella Aprendí a que le pido a la gente que no me diga más Cuidate Juan Porque hay 150 médicos que me cuidan Aprendí que a la gente le pida por favor divertite Juan Pásala bien Juan Disfrutala Juan Sí, reíte que hace bien la risa No, venía acá, venía acá, venía acá Esa persona que ayuda tanto desde ese lugar se llama Alejandra Zuccoli Hola Alejandra Hola Juan ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien Pero usted pedía que le dijeran que se entretuviera ¿Y qué tiene de hacer? Usted va con el micrófono a ver si me aplaude No, no fue eso La vergüenza no se me fue Ah, perdón, pero no Soy vergüenza, soy tímido ¿Usted sabe por qué yo laburo de esto? ¿Por qué? Soy tímido Usted es tímido Soy el peor tipo para una reunión familiar El más aburrido Si no fuera por la radio Una reunión de amigos El más aburrido Ah, el más aburrido Salvo cuando juega el truco que ahí soy la divertida Pero acá estamos, Badía, estamos en la radio Yo soy productor Ah no, en la radio yo me, en la radio es mi lugar Y en realidad yo no estaba por usted llevando el micrófono Porque queda buenísimo cuando la gente empieza a hablar Le puedo pedir, yo tengo un psicólogo español que traduce a la Zuccoli Porque no la entiendo demasiado bien ¿Qué le está queriendo decir Alejandra? Lo que ella quiere decir Que al público hay que darle lo que quiere Y si usted ve que el público aplaude y grita Hay que ponerle el micrófono para que se escuche, ¿vale? Bueno